Hola, ¿cómo están todos? Vemos una vista panorámica del amanecer de una mañana perfecta en la ciudad de Cusco la ciudad imperial de los incas estamos en Cusco, Perú, Suramérica podemos ver las casas, las montañas estamos por desayunar y hacer un recorrido más en los místicos pueblos que están cerca de Cusco ya visitamos siete áreas arqueológicas en este maravilloso lugar enclaustrado en la precordillera de los Andes detrás de esas montañas que ven está la cordillera de los Andes que ya la vimos y tuvimos el privilegio de verla con nieve aquí estuvo Francisco Pizarro, conquistador aquí estuvieron los grandes reyes incas dominando su imperio imperio que abarcó Perú, Bolivia, Argentina, Chile